Este hotel ultramoverno se encuentra a solo 600 metros de la impresionante ciudad de las artes y las ciencias de Valencia. Dispone de spa, gimnasio y habitaciones elegantes con televisión de pantalla de plasma vía satélite y conexión wifi gratuita. Las habitaciones del Valencia Primus están insonorizadas y tienen una decoración cuidada y moderna. Además, cuentan con un bonito suelo de madera, aire acondicionado, escritorio y caja fuerte para ordenador portátil. El completo spa del hotel está disponible por un suplemento y dispone de piscina dinámica, piscina de agua fría, bañera de hidromasaje, sauna, andmamí y gimnasio. También ofrece un servicio de masajes y tratamientos de belleza. El elegante restaurante del hotel sirve cocina tradicional mediterránea con un toque moderno. También hay una terraza al aire libre y un bar-cafetería con vistas al cautivador jardín cubierto. El centro comercial Acua Multiespacio está situado justo enfrente del Primus Valencia. Hay un autobús que para 75 metros y comunica con el centro de la ciudad y las playas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.